¿Dónde están ahí atrás? Vénganse para este lado, meten la mierda, no les va a pasar nada, que ustedes no quieran, ¿eh? ¡Cállenme a eso! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! Ustedes, yo soy de aquí, por allá, ustedes se vinieron de acá, a su izquierda de ustedes, en la izquierda mía. ¡Dale, vamos! Dice, izquierda a la derecha, izquierda a la derecha, izquierda a la derecha. ¿Y dónde está la puya? ¡Puya! ¡Hasta, bro! ¡Su izquierda a la derecha, izquierda a la derecha, es como las once situaciones, en la izquierda a la derecha, X, X, Y, S Kob, Dice, izquierda a la derecha, izquierda a la derecha, ahí a la derecha, ahí a la derecha. ¡Gracias! 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 pasamos a nuestros exaballeros que invitan a las mujeres y todas el servidor del exaballero vamos a ver vamos a ver bailando 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 bailando